Tal como estaba previsto, este martes se reunió el directorio del Banco Mundial para aprobar una línea de crédito por 500 millones de dólares de libre disponibilidad que esperaba el país para cubrir su déficit fiscal. El organismo multilateral lo anunció a través de un comunicado. Los recursos del préstamo brindarán asistencia al gobierno para mantener el apoyo a las familias más afectadas por la pandemia de COVID-19, fortalecer las acciones que permitan eliminar las barreras para el desarrollo del sector privado e impulsar la recuperación económica y promover la eficiencia del sector público y la sostenibilidad fiscal después de la crisis. Los 500 millones de dólares del Banco Mundial forman parte de los 2.650 millones de dólares que espera recibir el gobierno de varios organismos entre noviembre y diciembre de este año para cubrir el déficit fiscal de 2020. Son 150 millones de dólares adicionales del BID y 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. El crédito del Banco Mundial estaba atado al cumplimiento de varias metas que ya fueron cumplidas por el país, como fue la entrega de medidas compensatorias a sectores vulnerables y establecer reformas en la fijación de precios de los combustibles, que ya lo hizo el Ejecutivo a través de decretos. El uno era un decreto de compensación por el costo de vida de este año, de todo lo que ha pasado, la pandemia, etcétera, que eso se emitió en los últimos días del mes de noviembre, de octubre, perdón. Y el segundo es un decreto donde se ajustaba la fórmula de la fijación de precios de los derivados. Así las cosas, el Ecuador recibirá el desembolso de 500 millones de dólares del Banco Mundial en los próximos días, que servirá para cubrir atrasos y compromisos pendientes. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.